Llévate esto de aquí Esto que me oprime y me disloca Llévate esto de aquí Empieza a pesar Voy a estar muerto dos días o tres Hasta que todo pase Hasta olvidar lo que sé No recordar No recordar Es esta sensación Desde que esto que me supera Que me desborda Que me traiciona Que me trastorra Es esta sensación Desde que esto que me has dejado Que has descargado Que has desprendido Y has olvidado Cuando se ha perdido en mi interior Algo de cordura y convicción Y en teoría No debería estar así Algo se rompió Con el dolor En las horas muertas De abstracción Y en teoría No debería Estar así Tú ¿Qué coño quieres? No te decines Si tú ¿Qué me propones? Voy a perder la salud Porque sonríes Y no contestas Tú Haz que merezca Algo la pena Espera Déjame Quiero humillar Con palabras Siempre Déjame Quiero destrozar Con gestos amables Déjame Quiero liberarme De esta carga Llévate Ahora que te vas Este dolor también El dolor Llévate Eso que me supera Que me desciorda Que me traiciona Que me trastorna Es lo que me has dejado Te has descargado Te has desprendido Te has olvidado ¡Gracias por ver!